Lo que vas a escuchar nunca fue pensado para la mente adulta. Tenemos que hacer esto lenta y suavemente o tu cerebro se romperá como un trozo de espagueti sin coser. ¿Es esto una broma o debería preocuparme por algo que rompieron? ¿Y dónde está Tina? En espera en caso de emergencia. ¿Qué? ¿Te he enseñado las fotos de mi hermano cuando era bebé? ¡Wow! ¡Ted tiene un higo! ¡Yo! ¡Aumenta la velocidad del masaje! ¿Qué está pasando aquí? Solía trabajar para una... ¡Sonidos de ballenas! ¡Ay, me gustan las ballenas! Trabajaba para una corporación dirigida por bebés. ¡Avata, cariño, aumenta los sonidos de ballenas! ¡Ya estamos en la ballena máxima! ¡Su cuerpo rechaza la relajación! Es caso perdido. ¡Huyamos con las niñas a Montenegro! ¿Qué? ¡No! ¡Reserva de emergencia! ¡Bebé acurrucado! ¡Es demasiado! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡Sea lo que sea, solo hazlo! ¡Hazlo! Yo... ...solía... ...trabajar para... ...una corporación dirigida por bebés. Y si te concentras y me dejaras hablar cinco minutos, ¡podría explicarlo! Tienes cinco minutos. ¡Yo también hablo! ¡No te... Puedes decir que soy un bebé de intercambio, un niño de la calle, lo que sea! En resumen, soy un bebé aquí o un adulto en la cárcel. Gracias. Fue suficiente manzanilla. ¿Y... ¿Qué opinas? Sabes que seguro es culpable, ¿no? ¿Por qué la gente supone eso? Porque no nos va a costar nada. ¡El tío te dé rico! Ah... Seguramente el gobierno confiscó todos mis bienes, a los que no podría acceder, porque... ¿Y vamos a tener a otro bebé? ¿O comes comida para adultos, como... ...engullendo lomo de cerdo? Ah... Los instintos de bebé entran con fuerza cuando toman la fórmula. Oye, Tina, ¿me das un poco de esa salsa? ¡Ya vas, amigo! Sí, hay mucho que hablar. Eh, Tina, cariño, ¿por qué no tú y tu tío hermano? No, eso es raro. ¿Por qué no van a Bebé Corp, eh? Nada de esto importa, si no podemos conseguirle los beneficios de la fórmula especial. ¡Parece un buen plan! ¡Nos vemos, mami! ¡Ah, sí! Y se teletransportan. Eh... ¿Vuelto? Voy a buscar a la directora. ¿Tú estás bien? ¡Jefe! ¡Volviste! ¡Uf! ¡Ah, mal! Una cara familiar. Apenas si reconozco a alguien por aquí. Sí, hubo algunos traslados a otras ramas. Algunos bebés decidieron seguir tus pasos y crecer. La compañía ha cambiado mucho. ¿Ahora uso un sombrero? Mmm, mmm, mmm. ¡Mua! ¡Sí! ¡Ya! ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Quién está en mi oficina? ¿Qué? ¡Oigan! ¡Pero si es el jefe bebé! ¡El jefe bebé! Tiene que ser la nueva jefa. Tengo razón, Tina. Nanny Cam, sin filtro, directora bebé. Patrocinada por Pañales, abraza a Pompis. Abraza a Pompis, cuidando tu línea de abajo. ¡Guau! La leyenda en carne y hueso. Aviso amistoso. Estaba jugando con un pastel de pipí que pensé que era un caramelo y no pude lavarme las manos. ¡Oh!